Y muere una persona impactada por un tren en el condado Vox, esta es la escena en la avenida Bellevue, en el lado norte de la estación Langhor. La policía está investigando cómo la víctima terminó en las vías del tren y este accidente ha causado mayores retrasos esta noche en la línea de West Trenton. Y vamos a otro accidente, ocurrió al sur de Nueva Jersey, en este caso dos personas tuvieron que ser rescatadas de un vehículo que se salió de la carretera, se saltó la valla y cayó al otro lado. Esto ocurrió en la avenida Kane, en Pensawken, las dos personas que estaban en el interior de ese auto fueron trasladadas al hospital. Así comentamos, ¿cómo están amigos televidentes? Les saluda Alberto Rullán, en Filadelfia muchos ya se liberaron hoy de esta pieza, ¿no? Esta pieza que por los pasados 16 meses se ha convertido en parte del atuendo diario, casi parte de nuestro rostro. Ya no es obligatorio usarla en la ciudad y en interiores, tampoco en exteriores. Y nuestra Isabel Sánchez visitó negocios que hoy también le dijeron adiós a las restricciones de horarios y de capacidad. Si usted quiere, se la puede votar y hable tranquilo, ya no es necesario.